La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan. Te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Amigos de Furia Gris, nuevamente estamos aquí en el gimnasio de Seguro Social con el profesor Juvencio Torres de la Escuela de Básquetbol Pineros AC. Profesor Torres, para que nos comentes de las últimas novedades que tiene la escuelita. Así es, Chaco. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre, de podernos dirigir a todo lo que necesita el básquetbol del sur del estado de Chihuahua, en lo que compete al sur del estado de Chihuahua, en la coordinación de ADMEA. Tenemos este, del 16, 17 y 18 de septiembre, tenemos el estatal de la categoría U13, que es la categoría 09, varonil. Se va a jugar aquí en Parral y al igual se va a jugar por clubes, también por regiones. La categoría 2015-2016, 2013-2014, 2012-2011 y 2010 única. Todas son varonil y femenino, nada más la categoría 2015-2016, es mixta. ¿Cuántos municipios vienen? Bueno, pues cada región tenemos alrededor de 10, 12, 14 municipios que coordinamos, pero vienen nada más, es limitado cuando es por regiones, es limitado por cierto número de clubes, cierto número de regiones, nada más. Chihuahua y Juárez son los únicos que tienen que participar con dos selectivos A y B, por la inmensidad de las ciudades que son. O sea, en este caso sería un buen medio de seis equipos, por decir. Parral, Juárez... No, ocho equipos, porque Juárez y Chihuahua traen dos, A y B. Y en lo que respecta a las otras entidades de cada categoría, deben de traer dos categorías, y nada más Chihuahua y Juárez, cuatro de cada categoría. ¿Este torneo es selectivo? Es selectivo con el pase al macro regional y luego al nacional, el minibasketball. ¿Macro regional dónde sería? El macro regional me parece que es en Zacatecas. Y el nacional me parece que es, no recuerdo muy bien, pero me parece que es en... No, la verdad no lo recordaría, pero no recuerdo si es en Puebla o en Pachuca, no recuerdo nada. Correcto. Profesor, ¿este tiempo lluvioso no te afecta? Sí, pues como usted se puede dar cuenta, pues tenemos algunas goteras y eso nos afecta un poco, pero siempre estamos activos aquí, pues es importante que los niños no se queden en casa, que estén haciendo alguna actividad física, para que no estén entumidos y todo. Y aquí hacemos, como usted puede ver, ahí a Beto, a todos, ahí tenemos la escoba, el calcador, el avión, el calador de agua. ¿Por qué? Pues para que tengan todos un buen desarrollo en sus clases de básquetbol. Bueno, ha sido atalacha. Sí, hay que hacer atalacha. No, así es, tío, pero fíjate que aún así veo yo un ambiente alegre de todos los niños aquí, practicando de una manera u otra. Estuvo con un grupo de niños, el ingeniero quizás también, y luego el otro profesor también. O sea que, pues la actividad está aquí, vamos a decir, diariamente de lunes a viernes. De lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí, afortunadamente pues ya tenemos 23 años, mi chavo. Sí. Ya hemos creado un buen ambiente de trabajo, somos una familia. En veces pues los niños se salen, los papás se salen con sus hijos, porque pues respetamos también las decisiones de cada uno de ellos. Lo que tenemos en el club es que si ya te vas, pues ya te fuiste, ¿verdad? La verdad pues no aceptamos cuando ya se van por alguna circunstancia de decisión personal de ellos, pues la verdad ya no nos volvemos a aceptar por respeto y cumplimiento de los demás. Pero la verdad, somos, sin falsas moestras, somos el club más grande del estado de Chihuahua, al contar con cerca de 200 alumnos. Ah, claro, digo, creo yo que esta escuela ha desarrollándose y pues ya 23 años ya es prácticamente toda una vida. Así es, campeonatos nacionales, estatales, regionales, copas, U18, 3x3, pues la verdad pues gracias a Dios el trabajo nos ha bendecido y pues como siempre los digo, pues más que ponerse a tenerle envidia a alguien, pues mejor pónganse a chambear, es lo que debemos de hacer todos diariamente. La vitrina llena de torreos. Sí, también, gracias a Dios. Así es. Gracias al esfuerzo de los niños, de los papás que siempre apoyan, y pues la verdad pues sin ellos no haríamos todo esto ni tenemos resultados. No, definitivamente creo yo que más que agradecimiento con los padres es una deuda que tienes con ellos por la manera que apoyan a los niños. Así es, pues aquí no nomás vemos el básquetbol, vemos la disciplina, vemos los valores, y pues eso les agrada mucho a los papás y trabajamos en base a todo eso. Tenemos alrededor de 14 estudiantes en las diferentes universidades más importantes del país, acomodados, salientes de aquí, entonces tenemos a Paola Estrada en la Selección Nacional Femenil, tenemos a César Morena de la Piedra en la Selección Nacional Varonil, o sea que pues ahí anda, ahí anda Minedos viajando por el mundo. Así es, profesor, para el 1 y 2 de octubre tienen la visita de Jesús de Aragón. Sí, tenemos un campamento, pero este fin de semana, 9, 10 y 11, tenemos las clínicas de arbitraje, los árbitros a veces tienen que preparar, tienen que abonarle a su preparación, tenemos que tener calidad de arbitraje, tienen que prepararse para poder pitar los eventos deportivos de Ademeba, ya no podrán ser así nomás de venga a ser ya y ya, o sea, tienen que prepararse. Como nunca había sucedido, la clínica se las traemos a Parral, no tienen que ir a Chihuahua, ni a Juárez, ni a Cautemo, ni a ningún otro lado, se las trajimos a Parral para que no gastes en hotel, para que no gastes en comida, para que no gastes en traslado. Simple y sencillamente pagas lo que es la clínica y la recibes en tu casa. Entonces ya si no se preparan los árbitros, pues ya será porque realmente no les interesa. ¿Va a ser por línea? No, es aquí, en físico, en vivo, presencial, en el Chimazo Municipal. Ah, correcto. ¿Los días? 9, 10 y 11 de septiembre. Ah, pues ya prácticamente. Ya, en cuatro días. ¿En cuatro días, sí? Sí, y luego ya tenemos, después del estatal con trascendencia, los dos estatales, tanto el Barrio en el 2009 como las demás categorías, con trascendencia a macro y a nacional, tenemos el campamento del profe Ponce Aragón, que la verdad es un súper campamento. Si de verdad le quieres aportar a tu hijo, que crezca, que avance, y tú le ves a tu hijo que tenga esa visión de ser un gran basquetbolista, no te pierdas ese campamento. Va a estar fredor, sí, sí. Correcto. ¿Pudor, las clínicas de arbitraje, a qué horas vas a hacer? ¿De qué horario? No tengo exactamente los horarios, pero me parece que son de 12 a 2, de 12 a 2, 2-3 días, 2 horas cada día. Correcto. Algo así, no recuerdo bien. Finasco Auditorio. Finasco Auditorio Municipal. Árbitros, mesas, jueces, entrenadores, también para que no les cuenten, que no les digan y no les platiquen, sino que ya nos preparemos. Correcto. ¿Algo que quieras agregar para Folia Gris? Ah, como siempre me he agradecido, porque siempre están al pendiente de nosotros, y Ricardo, gracias por siempre apoyarnos y apoyar al club, y pues apoyar al básquetbol, que es lo que más amamos. Muchas gracias y suerte. Gracias. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boiler solares, y el equipo necesario para tu casa, empresa, y rancho, o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro, teléfono 627-10444-23, WhatsApp al 627-123-1910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz.